En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración hazla en un lugar tranquilo, donde nadie te interrumpa, donde puedas estar en silencio y puedas librar tu mente de todo pensamiento negativo que te aflija. Rézala con mucha fe y mucha esperanza, porque el Señor va a pasar en este momento por tu vida, sanándote de alma y cuerpo. Señor, me levanto con el corazón esperanzado, confiando en que me das las fuerzas que necesito para salir a conquistar los sueños que quiero realizar. Tu palabra es fuente de vida para todos, por eso me refugio en ella. Quiero vivir en ella y para ella, porque sólo ella me conduce a la paz. No debo dejar que los miedos me lublen el camino. Ayúdame a aprender que en cada dificultad hay una enseñanza que me quieres mostrar. Confío en que cada día me capacitas para salir adelante y no perder de vista el gozo de proclamar tu palabra y llevarla a todos los rincones del mundo. Lleva mi corazón a dar lo mejor. Tomando de tu mano puedo derrumbar todos los muros y hacerle frente a las situaciones contrarias de la vida. Sólo en ti, por ti y para ti, puedo llevar la buena nueva a los demás, llenándome de alegría al saber que ella sanará muchos corazones heridos. Quiero dejarme utilizar por ti, ser tu instrumento de vida, siendo sanación para otros a través del poder de tu palabra y construir tu reino de paz. Sáname, Señor, porque lo necesito urgentemente. Pasa por mi corazón, por mi alma, por mi mente, por mi cuerpo. Ayúdame a vivir una relación intensa contigo. Dame la gracia de estar sano para ser manso pero valiente, callado pero sabio, lento pero astuto. Amado Padre, todos los días tú me bendices y me haces sentir tu amor en cada experiencia cotidiana de mi vida. Dame la capacidad hoy de aceptar con humildad cada tarea compleja la que deba hacer, manteniendo una esperanza sólida y lleno de entusiasmo, irradiando así tu luz y siendo testimonio de ti. Sabes que te amo y confío en que derramas tu poder sobre mí. Por eso en este momento pongo en tus manos todo lo que soy y todos los planes que tengo. Ven y abre camino de bendición y permite que pueda alcanzar mi máximo potencial para así cumplir todas mis metas. Gracias mi Dios por darme la oportunidad de tener este diálogo íntimo contigo y por acompañarme y quedarte durante este momento que en tu santo nombre me dispongo a comenzar por mi bien personal y el de los míos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.